El ojo lo tiene cortico, así marrón. El ojo lo tiene marrón, ¿eh? Y no levanta casi. La voy y juega en el libro de Sela, hace preguntas si lo hemos entendido algo de la pintoria, que estamos estudiando eso y de esa maestra nos gustan los juegos que nos hace eso del miedo-beo, de nada más que nos hace el veo-beo. Yo, si fuese un animal, tendría que ser un caballo. Es no muy alta, habla no muy deprisa, más bien despacio. Tiene el pelo, tiene los ojos marrones, tiene el pelo, me encanta en el pelirrojo, tiene dos hijos, un hijo y una hija. Es alto, moreno, tiene el pelo negro, los ojos verdes, tiene un reloj. Tiene mucha paciencia cuando nos portamos malos, gritamos en la clase. Pues es muy ágil, o sea, está muy fuerte, duro, es moreno, tiene los ojos marrones. Grita un poco, y habla rápido. Mujer y una hija. Y dos hijos. Tiene el pelo corto. Tiene un hijo pequeño. Baja, cantaña, lleva gafas, tiene el pelo corto. Hacemos ejercicio jugando en la clase. Y que nos da las asignaturas, pues también hacemos ejercicio jugando y también nos da las asignaturas para que sean más divertidas. Casi todos los días llevo la coleta. Castaño. Sí. Tiene dos hijos. Y una mujer. Es alto con el pelo negro. Siempre es bueno con nosotros, para aplicarnos las cosas, aunque no las tenga que repetir, es muy bueno. Si fuese un animal, ¿cuál sería? Pues un perro cariñoso. Tiene el pelo corto. Es bueno, no evita mucho. Que me enseña a trabajar y que es muy buena. Y que no grita mucho. Tiene marido. Pero hijo, yo creo que tiene edad. I, I thank you. Por el ratón que te pilla el gato y todo. Y yo sé que juega la silla. Está casada y tiene hijos. Tiene uno, dos, tres. Tiene una coleta por detrás. Tiene el pelo rizado. Tiene el azar. Su ojo son marrones. Siempre tiene, es muy buena, no grita. El del teléfono roto. El veo veo. Tiene marido y un hijo. Un hijo. Baja, tiene... El pelo rizado y azul rizado. El alto, delgado. Tiene el pelo más bien... Bueno, marrón casi grito, diría yo. Habla claro. Despacio. Que nos callemos. Es mucho. Es alto. Tiene el pelo blanco. Es bueno. No grita mucho. Tiene hijo normal. Tiene barba. Es alto. Y tiene el pelo moreno. Tiene el pelo corto. Lo tiene negro. Lo tiene rizado. Es alto. Y lleva una bota. Y tienes hijos. Y también está casada. Nos gusta que nos ayude a leer. Ella es baja. Su pelo es corto y castaño. Sus ojos son marrones. Habla claro. Siempre lleva una sonrisa. Muy simpática. Está casada y tiene dos hijas. Bueno, una vez se viste de verde y otra de... Otra de... Otra de negro es con tinte y no así. Un trío blanco, ¿no? Pues la pizarra con él. Jugamos al camión de cajas. ¿Te acuerdas? Tiene el pelo rojo. Se viste... De amarillo, negro, rojo. De colores. Lleva gafas. Lleva gafas. Y... 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 Que se ponen también los tacones. Se pintan los ojos. Y se pintan los labios. Leemos. Pues aprendemos. Tiene dos hijos. No, cuatro. ¡Adiós! ¿Qué se inclusive se usaron? El brazo. Está apasionado. Te negociado.